Pues, vaya, vaya, tacu, vaya, amigos, Santiago Krill, al igual que Felipe Calderón, jamás ganó una sola elección, pero ahí no para el asunto, se le acabó el teatrito a felipistos, la reina del pacífico se fue duro contra el mismo, el mismo Felipe Calderón, y es que hay mucho más allá que comentarles, amigos, sabemos hoy en día como estos ministros, están operando, ¿verdad? Es que Javier Lainez, Lainez Potisec, trabajó al servicio de Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, todos los detalles que hace con nosotros, porque van a hundir justamente a Felipe Calderón, y hablando de Ernesto Cedillo, ahí les va, amigos, ahí parece que estos paniaguados tienen memoria selectiva, recordemos, el día que Cedillo cerró la Suprema Corte, no hombre, este programa viene buenérrimo, y para hacer el análisis junto, me acompaña, por supuesto, Víctor Hugo Márquez, el Toro Márquez de Ruedo Político, para que lo busque a través de YouTube, terminando el programa, de igual manera le voy a dejar un videíto aquí en los comentarios, para que vaya, lo saluda de manera directa, Ruedo Político, mi Toro, ¿cómo estás? Oye, qué gusto saludarte, mi querido Polo, y más que nada, el tocar un tema que, bueno, no es una sorpresa el encontrarnos este tipo de personajes, un Santiago Krill, en donde, pues, de manera histórica, sabemos que es una persona que se ha sabido aprovechar, o ha sabido aprovechar los puestos que ha tenido, lo acabas de mencionar, es uno de los muchos que hay, que han sido vividores, sanguijuelas de la política, y que incluso ni siquiera han ganado una elección popular, que están donde se encuentran, gracias a las negociaciones, a lo que les han heredado, y obviamente, pues, a que han sabido moverse, dentro de este, tan ambiguo, y en ocasiones, tan sucio movimiento, que es la política. Y es que, bueno, los politiqueros, más bien estos, que ahí entra justamente también un rival político de Santiago Krill, Felipe Calderón, amigos, y es que Sandra Ávila Beltrán, justamente conocida como la reina del Pacífico, se ha lanzado contra Calderón, a quien acusó de tener conocimiento de todas las operaciones de su secretario de seguridad, García Luna, quien fue declarado culpable en Estados Unidos, fue en una entrevista con Luis Montenegro, donde señala a Calderón, quien la detuvo durante su gobierno, pero bajo qué circunstancias, Toro. Bueno, le había fabricado, o como siempre, le había montado un delito que no cometió, y por el que pasó, si no me equivoco, fueron como siete o más de siete años en la cárcel. Hay que entender una cosa, ya había hablado esta, esa mujer, la reina del Pacífico, Sandra Ávila, acerca del conocimiento que se tenía desde aquel entonces, de los movimientos de García Luna y de Felipe Calderón, y es inverosímil pensar, es increíble pensar, que Felipe Calderón, en sus declaraciones, Margarita Zavala, y la gente que ha estado alrededor de este caso, hablen de que prácticamente García Luna actuó solo, cuando se sabía perfectamente que su patrón, Felipe Calderón, era quien daba el sí o el no en ciertas acciones. Y es que así lo dijo la reina del Pacífico, porque le preguntó así de manera directa, le dijo, oye, a ti te debe algo Calderón y García Luna, y dijo, siete años, cinco meses de mi vida, por algo que no debía, ¿tú crees que no me deben? ¿Por qué no está Calderón en prisión? ¿Tú crees que Calderón es inocente? Yo te lo aseguro que no. Y es lo que mucha gente también nos preguntamos, la misma gente que nos ve, se pregunta, ¿por qué no está Calderón tras las rejas? ¿Por qué Calderón sigue disfrutando de una vida de privilegios, teniendo trabajos con las empresas que alguna vez ayudó, hablando de Iberdrola, allá en España, trabajando en la Fórmula 1, estando en la palestra internacional, como si hubiera sido el mejor presidente de la historia, cuando sí, ha sido uno de los presidentes, primero espurio, o sea, su elección fue un fraude. Ahí, obviamente sabemos, quien ganó fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y otra cosa, este hombre sigue navegando con esa bandera, iba a decir de dejo, pero con una bandera, que es el pomo, en donde definitivamente... Entonces, no se navega con la bandera. Anda en la calle, anda por las calles con la botella. Oye, es que hablar de Felipe Calderón es hablar de corrupción, es hablar de nepotismo, es hablar incluso de infidelidades por parte, ya son cuestiones muy íntimas, infidelidades por parte de la primera dama en aquel entonces, hablar incluso de que han señalado que uno de sus hijos no es de él, por el parecido que tiene con otro personaje de la política. Y bueno, estamos hablando de que Felipe Calderón, de una u otra manera, tarde que temprano, dicen por ahí, la verdad va a salir a relucir. Y Sandra Ávila, Sandra Ávila, la famosa reina del Pacífico, de la cual se ha hecho, no sé si películas, pero series sí, con el nombre de la reina del sur, ha sido una de las personas que ha levantado la voz para decir todo lo que comentan estos señores es mentira, hablando de los Calderón Zavala. Y es que en esta misma entrevista decía que tanto Calderón como García Luna le deben la vida de su mamá, quien pues lamentablemente se va mientras ella estaba en prisión y textual dijo, me deben el dolor que le provocaron tan grande a mi madre, quien cae de dolor y tristeza, me deben la vida de mi mamá, me deben mi libertad, me deben el daño que le hicieron a mi hijo, el daño que me hicieron a mí, me deben mucho y nadie los castiga. Es que en ese entonces, acuérdate que García Luna hacía negociaciones con otras organizaciones delictivas y quien le estorbaba o le armaban un teatro o bien una cortina de humo o bien les fabricaban delitos para quitarlos del camino y bueno, una de las que salió embarradas fue precisamente esa mujer, la reina del Pacífico. Sí, y también reveló en esta entrevista que se enteraba de que García Luna, quien podría pasar 20 años a cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos, pues dijo, era un corrupto, era un privador, era un verdadero lacra. Sí, un truán. Sí, 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 entonces, ahí se le vino duro, amigos, la reina del Pacífico, ahí en estas cuestiones y obviamente, amigos, amigas, por eso la pregunta es, por eso defienden tanto a la Suprema Corte de Justicia, porque es el único elemento que les queda para poder protegerse, es pregunta. Pues es que deja mucho que desear, qué casualidad que precisamente la gente que en este momento se encuentra ahí en esos puestos en específico, estos jueces magistrados, son los mismos que de una u otra manera hace sexenios tuvieron el beneficio y la cercanía con estos personajes. Sí, sí, y pues muchos de ellos por dedazo llegaban ahí, incluso, fíjese qué tremendo tuitazo ha soltado Olga Warnat, dice, por casualidad y buscando datos, descubro que casa sobre la roca de Rocio Orozco y su marido, los pastores millonarios de Calderón y Margarita Zavala siguen actuando como si nada y las denuncias de abuso, obviamente, en los refugios, ¿en qué quedaron? ¿Verdad? Incluso decía, durante el sexenio de Calderón, Rocio Orozco y su consorte no sólo apoyaron la situación contra la maña, sino fueron socios de la maña, del mañoso García Luna, además de convencer a Calderón que era David dándole contra Goliat. Se les fue duro y siguen, preguntaba ahí Olga Warnat, qué fuerte, amigos, para este personaje de memoria selectiva que él dice que ni un solo peso le debe al país, que ni un centavo le robó a México. Eso es de risa, eso es de risa por el hecho de que nos encontramos a un expresidente plagado de un sexenio que está más manchado por la corrupción que, bueno, iba a decir que el de Fox, pero también el de Fox tiene muchas cosas, que el de Peña, pues bueno, o sea, la verdad, este sexenio de Calderón y estas acciones y estos personajes, ahora que están saliendo a la luz pública tantas situaciones, pues nos dejan mucho que pensar, ¿no? Y hablando precisamente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay uno en específico que es importante que lo menciones, Polo. Javier Lainez Potisec. Y es que este ministro, amigos, se habla que tiene veinticinco años y de trayectoria profesional, pero en medio de señalamientos por esta colaboración con los gobiernos de Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Por este motivo, en diciembre del dos mil quince, tuvo que comparecer en la Comisión de Justicia del Senado, donde fue cuestionado por numerosos casos, entre ellos la participación de la famosa Reforma Energética de Peña Nieto. Y hablando del caso de Ernesto Cedillo, amigos, ahora ya se les olvidó a estos de memoria corta, el entonces presidente Cedillo no le tembló la mano, amigos, para cerrar el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco durante un mes la Suprema Corte de Justicia, mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus veintiséis ministros. Sucedió en veintiséis días. El primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a veinte artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, locales cuya génesis tomó cincuenta y dos días del cinco de diciembre del noventa y cuatro al veintiséis de enero del noventa y cinco. Entonces, no se escucharon las expresiones. ¿Dónde se escuchó la expresión de corrupción o que no había o que la democracia? ¿Dónde estaban los medios de comunicación? ¿Dónde estaban? Pues sí, las dos televisoras. ¿Dónde estaban los periódicos en ese entonces cuando la era digital no estaba tan fuerte como en la actualidad? ¿Dónde estaban hablando precisamente de estas acciones? Se les olvida fácilmente todo, todo lo que hicieron, no solamente Cedillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo, todos estos expresidentes que llegaron a hacer con el país prácticamente lo que querían y tenían un control total desde lo que era la cuestión de justicia, la cuestión legislativa y no se diga la ejecutiva. Entonces, por amor de Dios, no nos haga ahora la oposición con que el gobierno que tenemos ahora impone las cosas. Simple y sencillamente quiere poner un orden, pero obviamente a ellos se les olvida todo ese tipo de cosas. Había otras cosas que estaban convulsionando en ese entonces al país. La economía estaba colapsando por aquel famoso error de diciembre que ocasionó la devaluación y esta fuga de capitales que estaban atribuidas a aquel fugaz secretario de Hacienda, recordaremos a Jaime Serrapuche, que compartía información estratégica. También estaba latente en aquel entonces la vigencia del ejército zapatista de liberación nacional y aquella cercanía que hablaban de la revelación de quién era el comandante Marcos. ¿Recuerdas cuando estaba en campaña el mismo Vicente Fox que decía que él en cinco minutos iba a arreglar esa situación? ¿Te acuerdas de esa frase? Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Además de que obviamente también Ernesto Cerillo hereda lo que viene siendo toda esta situación de un México que con Salinas de Gortari parecía ser un país bollante, con una economía sólida y que de ahí vino la cuestión del Fobaproa, la cuestión de una devaluación impresionante, pero de eso se les olvida a la gente del PRI y a la gente del PAN. No, pues ahí está, mire. Santiago Krill, al igual que Calderón, jamás ganó una elección. Su bisabuelo fue pieza fundamental en la dictadura de Porfirio Díaz. Comparto mi artículo con el ánimo de que lo leas y si te gusta lo compartas, dice Norman Perl. Quiere ser presidente de la república cuando nunca ha ganado nada. Cuando Santiago Krill es más gris que esta fotografía que estamos viendo. Cuando es un personaje que, pues sí, claro que tiene experiencia política, pero lo que no tiene es ni el arrastre, no tiene no tiene credibilidad y además tiene un pasado tan oscuro como esa parte de esa fotografía. En la parte de atrás, negrita, negrita, así es el oscuro pasado de su corbata oscura de Santiago Krill Miranda. Pero bueno, amigos, amigas, aquí los meros matraqueros, los meros machuchones de la opinión, son ustedes. Exacto. Regáleme su punto de vista en la cajita de los comentarios, ¿verdad? Que en aquel entonces con lo de Zedillo incluso cuando fue lo de la Suprema Corte es cuando decían, no recuerdo si fue Bill Clinton y que decían que junto con el Fondo Monetario Internacional iban a venir a salvar a México con 60 mil millones de dólares, una onda así, ¿verdad? Algo así se corría. Yo era un niño. No, 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 pues yo también estaba también ese chicuelón. Lo que sí sabemos es que todas esas deudas internacionales que se han o que ha tenido el país o que tiene el país desde hace décadas han sido simple y sencillamente para salvar a los empresarios adinerados y políticos y los que seguimos pagando el pato o el plato, como quiera llamarle usted, somos nosotros los mexicanos, somos los que con nuestros impuestos que mes con mes estamos erogando o estamos aportando, seguimos pagando las riquezas de estos señores y los sueldos de este tipo que vemos ahí también. Pues ahí está. Amigos, amiga, no deje de comentar. Gracias por el pulgarcito. Por supuesto, ayúdenos a hacer viajar este video a lo largo y ancho de las benditas, ya sabe, redes. Ahí estamos, como siempre. Víctor Hugo, el Toro Márquez, para que te sigan. Los invito, los invito a que nos sigan en Ruedo Político, Ruedo Político. Ahí tenemos información interesante y, por supuesto, agradeciéndole al Máster Polo Puga la invitación y, por supuesto, que sigan ayudándonos a difundir la información en estas hermosas y benditas redes sociales. Gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, el Toro Márquez, Polo Puga. Si el creador no dispone de otra cosa, damas, caballeros, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.